Hola amigos, ya aquí estamos, aquí seguimos, seguimos esperando, ¿verdad? Solo vimos que entró, fue Betty, Betty sí pudo entrar, ¿verdad? Así que aquí estamos, gracias, gracias a todos Esperando el ambiente, ¿verdad? Gracias amigos Gracias, gracias a todos, gracias Miren, arreglamos, miren, consiga ¡Qué bárbaro, Sergio! Sí, 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 conseguimos uno de emergencia Somos, también somos tuani, no crean, somos tuani Conseguimos, ahí está el de emergencia, miren, ahí está el de emergencia Nosotros también, o sea, no nos acordamos que teníamos uno de emergencia Encontramos y ahí vamos Se nos olvidó el original Gracias a todos, gracias, gracias Apoyemos el canal, dijo, gracias Don Sergio, dijo, Elena, saluditos Gloria Morales, saluditos Esperamos, hoy ya amaneció más, mejor También dijo, claro, por supuesto Nuevo Capo, saluditos Gracias amigos, gracias, gracias, gracias Gracias por todo, por estar acá en el ambiente ¿Verdad? Gracias por estar en el ambiente Bueno, no ha aparecido, no ha aparecido Roxana Roxana no ha aparecido No ha aparecido Roxana, señores Estamos esperando, no ha aparecido Roxana Vamos a ver Aparece ¿Quién es? No, no, no es la Coco ¿Qué será la Coco? No, no es la Coco, no es la Coco No, se parece al estilo Cómo se viste, ¿verdad? Pero no es No es, no es No es para nada parecido Para nada parecido Ok Saludos, Sergio Bacil Dijo, Lucía Aquino Hola, Lucía Aquino ¿Cómo está, Lucía? Aquí estamos, amigos Aquí estamos Uy, sí, ya tengo Yo los tengo a ustedes en frente Ya los puedo saludar Pues sí, los tenía Pero aquí estamos pendientes ¿Listos? No ha aparecido Roxana No ha aparecido ¿Qué más no ha aparecido? La Nicarmencita Sí tiene que andar, ¿verdad? Claro, por supuesto Creo que ahí anda, ya Ahí anda, ya, ¿verdad? El otro chamaco Gracias a los 200 conectados, señores Gracias 200 conectados Gracias, amigo Gracias 206 conectados No olviden Verdad Aquí estamos Listos Hola, Sergio Dijo Hola, Sergio Dijo, Yanet Ya le dejé mi like Gracias, Yanet Gracias Un abrazo para usted, Yanet Gracias Hola, amigo Bienvenidos Estamos, amigo Aquí estamos Aquí estamos Siempre Viendo ahí Lo mejor, ¿verdad? A ver Gracias 207 conectados Gracias Gracias, amigos Nos vamos a mover Rápido Hey Buso, buso Voy a mover el carro Cuídenme Cuídenme las cámaras Cuídenme las cámaras Cuídenme las cámaras Señores Cuídenme las cámaras Se oyen las ambulancias Acá Se oyen las ambulancias ¿Verdad? Porque acá la situación Pues así Tensa Tensa Una situación tensa Ok Apoyando Dijo Aquí estoy Dijo Lluvia Gracias Lluvia Gracias 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 a todos Gracias a la lluvia Gracias al sol Gracias Gracias Lluvia Gracias La lluvia es rica La lluvia La lluvia es deliciosa Saben ustedes Muy rica la lluvia Ya estamos Ya estamos siempre Vamos a ir a mover el carro Vamos a ir a mover el carro Buso Me cuidan las cámaras Ustedes Me cuidan las cámaras Porque buso Eso Buso Me cuidan las cámaras Porque vamos a mover eso Sali ahí Si verdad Ok Si